Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Mientras hablamos, continúa la sesión plenaria del Congreso de la República que ha tomado algunas decisiones que vamos a comentar. Por una parte, se ha elegido finalmente en el Pleno a los tres miembros del directorio del Banco Central que corresponde al Congreso designar. Y esos nombramientos han recaído en las personas de Diego Macera, Carlos Oliva e Inés Choy. Se trata de tres economistas reconocidos en su profesión que sin duda contribuirán con un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo realista, en momentos en que necesitamos un Banco Central que continúe su lucha para mantener la estabilidad de nuestra moneda que, como sabemos, están amenazadas por una serie de factores de origen internacional, pero también nacional. Hemos invitado para hablar de este tema y de otros que tienen que ver con el Pleno, como la moción de censura que fue aprobada respecto del ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Juan Francisco Silva. Y también ha habido un incidente con la congresista Patricia Chirinos quien presentó una moción o anunció que presentaría, está buscando 26 firmas, que es el requisito legal para la vacancia del presidente Pedro Castillo. Y esta iniciativa ha sido respaldada, por el momento, que yo sepa, solo por congresistas de Renovación Popular, fuera de su propia bancada, que es Avanza País. Pero los otros partidos han tomado posición, volviendo matemáticamente imposible, que en las actuales circunstancias esta vacancia puede ser real. Pero hay que ver con detenimiento esto. Para eso hemos invitado al señor Alex Paredes, congresista de Perú Libre, y al señor José Gerí, congresista de Somos Perú. Muy buenas noches, señor Paredes. Señor Gerí. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. ¿Qué es lo que destacarían ustedes de lo que viene hasta el momento siendo aprobado en el Congreso de la República? Bueno, si vemos un balance, podemos destacar que el día de hoy, con la aprobación de los tres directores faltantes del BCR, creo que constituye un mensaje claro desde el Congreso de proponer y elegir finalmente a tres técnicos, tres economistas, como tú lo has mencionado, de gran renombre en la materia, y que van a contribuir a darle esa estabilidad al país en tiempos tan movidos como los que vivimos el día de hoy. Esa es una de las primeras cosas positivas que podemos apreciar. Quedémonos con eso para ver cuál es el punto de vista del señor Alex Paredes. Para usted, de lo actuado hasta el momento, porque el pleno continúa, ¿qué le parece lo más importante, señor Paredes? Bueno, nosotros lo que estamos esperando es poder intervenir sobre una ley que tiene que ver con el tema de las clases, el retorno de clases. La asesinación de los representantes del Banco Central de Reserva, lo dijimos en Casamarca. Creemos que ahí debíamos haber participado todos los congresistas, si bien es cierto, los portavoces son representantes de los grupos parlamentarios, pero consideramos que debíamos haber intervenido todos. ¿Y qué espera de esa ley? Usted que es maestro, usted mismo, hemos conversado sobre educación en varias oportunidades, ¿qué es lo que hace falta? ¿Quién se opone a que el retorno a las clases presidenciales en marzo sea una realidad para nuestros niños? Yo creo que ahí tiene que haber una sinergia de todos los niveles de gobierno, tanto nacional, regional y municipal, para cada quien aportar, desde los pocos recursos que se tenga, poder subsanar las falencias que se tienen, sobre todo en el tema de infraestructura inmobiliaria. Porque ya el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, ha dotado de los recursos hartos y suficientes para tener los utensilios, para las cuestiones de seguridad, limpieza, de aseo. ¿Pero por qué se necesita una ley? Si el problema que enfrentamos es el transporte y servicios higiénicos, para simplificar, ¿por qué es que hay una ley sobre eso? Porque creo yo que serviría para que en alguna medida se presione y se movilice y se sensibilice a mucha población que no mira con mucha sensibilidad a este tema que viene perjudicando a los estudiantes. Pero si necesitamos una ley para que la gente se sensibilice, francamente. Bueno, señor Geri, ¿cuál es su opinión sobre este punto? Señor Paredes, ha destacado entre las actividades del pleno de hoy este tema educativo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que él propone? Bueno, claro, nosotros también hemos suscrito el proyecto de ley que hace mención el congresista Paredes. Sin lugar a dudas, indistintamente de las formas o los caminos, todos coincidimos que se debe repotenciar la infraestructura de los colegios pensando en el retorno a clases del 2022. Entonces, vuelvo a decir, las formas, los caminos lo interesan, lo importante es el objetivo y el Congreso quiere contribuir de su trinchera a facilitar y exhortar al gobierno, al Ejecutivo, para que finalmente esto sea viable y no sea una promesa que se esté pateando y pateando y pateando. No sé si han tenido ustedes la ocasión de escuchar el discurso que pronunció el presidente Pedro Castillo en la jornada de clausura de Cade. Señor Paredes, ¿pudo usted oír, ¿pudo usted ver lo que dijo el presidente? No, no tuve la oportunidad de escuchar. ¿Y ha tenido ecos después, ha podido leer, sabe lo que dijo o todavía no ha tenido ocasión? No, hemos estado involucrados totalmente en la... Señor Geri, ¿usted se enteró? Igual hemos estado hoy día concentrados en el Pleno y concentrados en la Comisión de Presupuestos, pero sí vi algunas noticias en torno a criterios del presidente, que hay algunos congresistas que tienen estilos y formas diferentes y que también eso responde a la variedad política que tiene el Congreso. Pero es lo que puedo recordar en este momento porque hemos estado concentrados en el Pleno y en la Comisión de Presupuestos. De acuerdo, es cierto que uno ve, sin embargo, a los congresistas viendo su celular informándose de las cosas que pasan para no perder contacto con la realidad externa del Palacio, el leque, el latido, pero en fin. Una de las cosas que dijo es que la confrontación inútil ha hecho mucho daño al país. ¿Usted comparte ese sentimiento, señor Paredes? Yo creo que sí. Y seguimos en esa línea, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir hace minutos, la presentación de una moción de interpelación al Ministro de Educación, el profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez. ¿Por qué le parece eso una expresión de confrontación inútil y no una medida que aspira a asumir responsabilidades políticas ante un hecho grave, como la corrupción que se ha detectado en el marco del examen al que eran sometidos 270.000 de sus colegas maestros? ¿Por qué le digo? Porque el día viernes, o sea, mañana, vamos a tener la presencia del señor Ministro de Educación, del jefe del INEI, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación. Y de eso tienen conocimiento los grupos parlamentarios que tienen representación al interior de la Comisión de Educación. De acuerdo, hemos comprendido. Señor Jerry, para usted, cuando escuchan hablar de confrontación inútil, ¿dónde ve usted las raíces de esto? Bueno, sin lugar a dudas, pese a que nosotros apostamos por la gobernabilidad, pero también respetamos y pedimos que se respete nuestra función del control político, hay que destacar que el gobierno ha cometido varios errores, lo que ha motivado y motivará seguramente, esperemos de menor medida en el tiempo, esas acciones de control, que son perfectamente constitucionales y legales. Finalmente, ahí sí quiero acotar de que en algunos casos particulares son las comisiones las primeras instancias para poder preguntar sobre una mala práctica o alguna situación particular ante algún funcionario, como en este caso un ministro. Entonces, en ese escenario creo que hay que ser mucho más responsables sobre las interpelaciones que se puedan presentar, porque no todos creo que tienen que tener la misma condición y por cualquier situación que se pueda presentar, convocarlos al pleno y distraer el trabajo que pueden hacer. Si ya, cuando se presenta en alguna comisión, no satisface las respuestas, ahí sí continuamos con el control político, que sería la interpelación. Pero hay que ir por etapas para no generar ruido político que contribuye más a una inestabilidad. No solamente ya de parte del Ejecutivo, sino también de parte de nosotros que en algunos momentos podemos cometer algunos excesos. Y creo que hay que regularnos entre ambos poderes. Señor Paredes, cuando se le pregunta por confrontación inútil, usted asocia esta realidad al ejemplo que ha dado, a la interpelación que se pretende hacer del ministro Gallardo de Educación en relación de las irregularidades graves. constatadas en el marco del examen para nombrar maestros, 30 mil maestros que están esperando ser nombrados. Pero usted reconocerá que ha habido también formas de confrontación al interior del grupo oficialista de la coalición gobernante. Porque hemos visto tweets y también palabras oralmente expresadas con mucha dureza entre miembros que en principio respaldaban todos al gobierno de Pedro Castillo. No estoy hablando sobre Perú Libre. Sí, no se puede negar lo innegable, ¿no? Porque han habido por allí algunos opiniones discordantes, hay veces con un lenguaje nada adecuado porque finalmente las discrepancias pueden existir, ¿no? pero hay que modigerar el lenguaje que uno tiene en el entender de lo que significa cuál es la participación de un congresista para el resto de la población. Eso es innegable, pero también hay que ver la actitud que se viene teniendo con los pasos que da el gobierno en sus niveles ministeriales, ¿no? Nosotros lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Si hay cosas que criticar, hagamos crítica constructiva con alternativas total, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Serán quién? ¿Los militantes de Perú Libre o es que los beneficiarios a buscar tiene que ser la población? Si es así, ayudemos, o sea, la obra humana no es perfecta, es perfectible. Los políticos tampoco son perfectos, ¿no? Señor Geri, otro tema que algunos asocian con la confrontación, no sé si inútil o no, pero confrontación lo es, es la propuesta que ha lanzado la congresista Chirinos hoy, incitando a que hayan 26 valientes que firmen esta votación. Me ha llamado la atención que uno de los que ha reaccionado criticando este lenguaje ha sido el almirante Montoya, que no es necesariamente hostil a la vacancia, pero quien ha sostenido que no se trata de valentía en este caso, sino de una reflexión política, dice él, y eso se supone evaluar si el tiempo es el adecuado y aparentemente no lo es para él. Su opinión sobre esta moción y la reacción de su colega Jorge Montoya. Bueno, como somos Perú ya nos hemos pronunciado que estamos en contra de cualquier intento de vacancia, consideramos que este tipo de incitaciones o pronunciamientos o insinuaciones contribuyen más bien a desestabilizar el país más que a generar una desestabilidad en un día que al menos para el Congreso viene siendo positivo con la elección de los directores del BCR. Entonces, finalmente, tenemos que tener muy en cuenta de que todo tiene que tener una razón suficiente. Los argumentos expuestos para nosotros no justifica, pero sí también nos hace reflexionar y llamar la atención al Ejecutivo para que finalmente no cometan más errores, no cometan más excesos y que podamos por un tiempo trabajar lo más tranquilo posible, porque no hay semana que no suceda un escándalo. Tenemos que dejar esas praxis o esas malas prácticas en este caso y nosotros también ser un poco más responsables en las acciones que tenemos como parlamentarios. Señor Paredes, y su reacción respecto de esta moción presentada por la congresista Patricia Chirinos hoy, invocando a la valentía para que 26 de entre ustedes firmen esta moción para discutir una vacancia del presidente Pedro Castillo. Bueno, toda la intervención en su integralidad lamentable, lamentable porque no venía caso. Lo segundo, plantear una acción de ese tipo no es condescendiente con lo tanto que le exigen al profesor Pedro Castillo del respeto del Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico. Se sabe muy bien cuál es el mandato del presidente de la República. y entonces si no se tienen los elementos que aparentemente se han afirmado, ¿por qué generar este zozobra? O sea, ¿por qué iniciar una sesión de pleno del Congreso con este tipo de acciones? No tenía ninguna relación con todo lo que se iba a desarrollar. Eso me parece absolutamente irresponsable. Muy bien, tomo nota de sus opiniones entonces. Muchas gracias por su presencia en las cosas como son y que tengan una buena noche. Todavía tienen trabajo por delante, no sé hasta qué hora será el pleno, pero hay varios temas que nos esperan. Gracias por el tiempo que nos han dedicado y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a Rolando Arellano en su calidad de miembro del Comité Asesor del CADE que ha sido clausurado el día de hoy. ¡Gracias!